Bueno, muy contento, muy agradecido con el rector, con Fabián, la posibilidad de estar acá en la Universidad Nacional de La Roja presentando Latinoamérica Territorio en Disputa, que implica un recorrido de tres años por América Latina dialogando con los principales referentes de nuestro continente, Lula, Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa, Pepe Mujica, Fernando Lugo para nombrar algunos, con los cuales nos intentamos debatir sobre los desafíos que tiene nuestro continente sobre los avances que transituen, sobre también los fuertes retrocesos que ha tenido en este continente que creemos que está en disputa que el futuro es incierto, pero con mucha expectativa de cara a las elecciones de octubre porque creemos que es una nueva oportunidad para América Latina La verdad que hoy me avisaban que se está proyectando, por ejemplo, en el Cine Gomont y es la segunda película con mayor cantidad de espectadores en el Cine Gomont que es un espacio del Inca, en muchas salas en la Ciudad de Buenos Aires Hoy estamos en La Rioja, la semana que viene estamos yendo a San Luis y a Santa Fe recorriendo el país porque creemos que es una herramienta de debate también creemos que es una herramienta pedagógica para poder conocer en detalle lo que fueron estos 20 años de transformación por momentos que vive el continente y de fuertes retrocesos en el último lustro Bueno, para nosotros es una alegría recibirlo a Nicolás en nuestra universidad por la trayectoria, por el trabajo, por toda la mirada que se viene teniendo desde UMED también por el trabajo de recuperación y rescate de los líderes de Latinoamérica por toda una apuesta de recuperación y rescate de las miradas que hoy Latinoamérica está teniendo esta centralidad y además en esta universidad en donde venimos trabajando fuertemente desde el estatuto, desde las cátedras abiertas desde la recuperación del pensamiento pedagógico latinoamericano desde la integración, las movilidades, los diálogos de distintos actores que hacen a poner en el centro la recuperación y el rescate de la mirada de Latinoamérica en una comunidad universitaria como la nuestra en la cual se siente muy identificado con las entrevistas y todo el material audiovisual que hoy se va a presentar